¡Hola sensualones! Hoy estamos con otro episodio más, este es el episodio número 5 de esta excelente Y bueno, vamos a ver que nos sale, estamos en el mapa estudio, si no me equivoco, creo que así se llama Y a ver, vamos a ver si puedo darle unos por acá que salen Uy, se me fue ¿A mí me va a salir? Uy, uy, me mató, me mató, me mató Es un des... Uy, qué rápido salimos atrás de ellos, eh Qué rápido, a ver si puedo matar a este todo rencoroso Muerto Uy, este, este, este me vio, este me vio Uy, qué, qué lagueado se vio Uy, qué lagueado se vio, neta, eh Se vio muy lagueado eso que me hicieron A ver si salen por acá, no hay nadie No me debo de poner acá Uy, fallé, fallé Ay, sí me dio Es un desgraciado Algo estaba haciendo antes de todo esto Ok, sí le di Acá hay uno arriba Uy, fallé, fallé Uy, sí me dio, sí me dio Ok, ya tan rápido me pusieron Conter Pusieron conter No puede ser Este está allá Fuerto Güey, güey, fallé la bala Uy, otra vez Uy, qué pedo Qué pedo, qué pedo Se ve todo lagueado este episodio La neta, eh Se ve todo lagging Nadie sale por acá Nadie sale Nadie sale A ver, acá hay uno Que se está haciendo unas Dobles Ay, fallé Güey, qué es esto Está toda la guía de este juego Güey Ja, ja, la verga Que no le di Ok, este no sale ¿Sales o no sales, bebé? A ver Quiere Quiere salir Quería salir Pero no le dejé salir Ja, ja, ja Ok, ese muerto Este también Ay, ese no le di Qué lástima Acá hay uno Vas a tomar No le di, no le di Mierda, mierda Corre, corre, corre Ok, ok Ya corrimos Ya corrimos No le di tampoco Mierda Quita, quita, quita Ok, sigamos perdiendo ahí, ¿no? Sí, o no Sí, o no Ustedes, dígame Aquí no hay nada Ay, sí me vio Sí me vio Zorro desgraciado Aquí no hay nada Sí, ahí, ahí Ahí está Soma, soma, soma Soma Sal acá a la cabeza Ay, no le di Qué pedo Ah, ya, ya Ya, por fin le di Ya, por fin le di Con calma Güey, siento muy lagueado Este episodio Güey Sí, está lagueadísimo, eh No es que no quiera ser yo Pero sí lo siento yo Lagueado, eh Ah, me atacaron por arriba Ok, nos quieren Eh, quitar Todo Ok, acá hay Acá hay dos arriba No sé Ah, me atacaron del otro lado Por eso me apuntaron De al lado equivocado Pero el amigo No me puede salvar, güey Como siempre Este por acá Este acá Me está No le di Güey, no le di Qué pedo Puro D&P me están tirando Es lo malo de venir De venir por acá Güey, fallé Cómo chivea Cómo chivea fallar Cómo chivea Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Güey, qué es eso Qué es eso Neta Está todo feo el juego Bueno Estoy todo frío yo Mejor dicho, eh Aquí debe de salir uno No sale Güey Aquí Me vio Me vio Lo sabía Tenía más cobertura Que yo Sigamos perdiendo Alpha, güey Ok, está por acá Güey No le di No le di Mierda Me lo robaron Todos me andan robando No puede ser Güey Hitmarker Hitmarker Neta Neta Bueno Mínimo ya desbloqueé Eso Pero vamos a poner Insertion por acá Agarrarles un poquito El spam Yo sé que quieren salir No, sí No Ok, le di a uno Este no le di Este tampoco Pueden asomar No quieren asomar Ok, ya salen Asoma todos Te di Te di No, no le di al otro Mierda Ok, voy a poner Insertion por acá Bueno, el amigo Sabe que pedo Igual La puso por allá Güey, no Ya, ya Ya cambiaron el spam Güey, no le di Ah, sí me dio él Hijos de su mami Güey, ahí cae uno arriba Ah, me dieron Me dieron Me dieron Ok, yo puedo hacer la killcam Yo puedo hacer la killcam Ni siquiera vamos positivamente Positivo Güey, vamos negativo Ok Ahí asoma uno No Bueno, me dan por atrás Por los lados No puede ser Compañeros Hacer algo Oh, no haga más No haga más Yo lo hice Yo lo hice No, le hice otro Ah, bueno, aparte perdimos Perdimos la primera ronda Por una décima Centésima Milésima No sé qué sea Pero perdimos Perdimos A ver, a ver Qué se puede hacer Güey, sí saltó Güey Ok Seguimos lleno en negativo Seguimos lleno en negativo Ok Me eché a 10 No tengo pistolita No usé la pistolita Me eché como a 10 O sea que a lo mejor Chance Lleguemos a las 100 En esta ronda Güey Ya decía ¿Por qué no salen de acá? Ya decía Ya decía Güey, están arriba Ah, no le di Se tiró Ah, hit marker Pueden asomar No hay nada Mierda Mierda Se me fue Ok, ya salen de acá Ya salen de acá Lo supuse Uy, fallé la bala Si fallo Ya fui Vamos a recargar Ok No, no está Ok, vamos a ponerle Inserción Pola, pola, pola Sé que está acá Sé que está acá Pero no quiero ir Ah, no, no está Oh Bueno, está su Su Claymore Ay, este sí Este sí me vio Es una desgracia Sales, sales Sales Estamos perdiendo Seno No sé No sé Vamos a usar la pistolita Para entrar No está Sí estaba Ok, vamos a poner Uy Uy Lo que me salvé Ahí hay otro No No era No era Era sombra Ok, hay uno muerto Yo le doy, yo le doy Excelente Acá hay uno Ay, se los dije Vamos a destruir La inserción Porque Bueno, ok Ya me la habían destruido Yo le di Buenísima A ver si vamos a otro Por acá No Vamos a ver acá Se me fue Se me fue Ya, después vamos a poner La inserción Ponía la inserción Donde sea Güey, no le di Qué pedo Ah, no le di Güey A mí sí me mató Güey Esto está hackeado Está hackeado A ver, vamos Güey Acá hay uno Buena Buena, buena, buena Buena Salga más No No, sí me dio Sí me dio Hay una GR Hay una GR Van a salir de acá atrás Babosos Se los dije No puede ser No disparó Ya tenemos segura Por acá Ok Muerto Muerto Mierda Destruye la inserción Buena A ver Van a salir por acá Yo lo sé Yo lo sé Oye Uy, sí le di Uy, no le di Uy, me la robaron Está bueno Está bueno estos tiroteos De Quiskops Yo quería Uy, uy Me tengo por atrás Con una escopeta Uy, qué sucia Están haciendo sus clips De escopeta No le di Tampoco le di No hay pedo No se quiera morir No hay pedo Uy, a este A este me la robaron Chiquiri Charlie Uy, este sí Le hizo muy cuisco Ok, vamos a capturar A ver Porque no quiero perder Otra vez Uy, fallé Habían cuatro Y ahí fallé todas Uy, este no fallé Ay, este sí Ya fallé Está algo cabrón Eh, mantener el respan Eh, aparte que este No es un buen mapa Y aparte ni hemos conseguido Las, las 100 Güey Te tiran Te tiran un chingo De EMPs Güey No puede ser Güey Son los EMPeros Güey Hitmarker Hitmarker En serio Hitmarker Está viendo que estoy Piojito Y me dan Hitmarker Güey Uy, sí le di Sí le di Sí le di Buena Buena No le di Era Bromi También este Era Bromi Este no sale de acá Güey Tiro el counter Y bueno Ya están todos allá Güey Güey Fue, fallé Destruí el insertión Ah, bueno Me la destruyeron Ellos mismos A ver Salen Sí le di Sí le di Ok Ya tenemos las de 100 Eso era lo que quería Tenerlas de 100 De una soleta Balita Güey Porque es lo más Cabrón Ok Bueno, siento que lo más Cabrón va a ser Güey Hitmarker Qué pedo Ok Yo quiero Bueno, no puedo hacer La Kika No la puedo hacer Güey, yo le di Ah, no Me la rotearon Oh, sí le di Uno más No, 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 no No, me da tiempo De una kill Me da tiempo De una kill No le di Sí, me da tiempo De otra No, no, no Me maté El helicóptero Hijo de tu mamá Me mataste Desgraciado Bueno, mínimo Que de positivo Aunque ya No vamos A poder ¿Cómo se llama? Bueno, no he ganado Ni un episodio Creo que solo el primero He ganado Ya todos Estamos perdiendo Güey Solo me estoy dedicando La neta La neta De las lunetas Me estoy dedicando A matar Y ni siquiera Estoy yendo Hacia ver el objetivo De hecho estoy campeando El objetivo Que eso no lo debería de hacer Tampoco Bueno, que de positivo Que de positivo Es lo que cuenta Ok, ya desbloqueamos La de 100 Un headshot La extendido Y vamos a ver Cuántos hicimos Me imagino Que solo 102 102, 102 O si Ya verán Nos acercamos Al de 150 Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partidita Tienen like Favoritos Comenten Suscríbanse Yo soy Pokchuk Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Les mando un fuerte abrazo Y adiós Ok, no sigan Les puedo acercar Es decir Voy a hacer Un brazo Otra Y un brazo Asegurando Asegurando Tampoco Tampoco Tampoco